Bien, muy buenos días con todos, muy buenos días a los vecinos que nos siguen a través de Miratv. Vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha. Y en ese sentido le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva pasar la lista. Señor Gino Acosta Santolalla. Señor Israel Orlando Acuña Wong Coquis. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stinglich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Augusto de Albertis González del Riego. Señor Alfredo Guillermo Sousa Lozio. Hay que no, señor alcalde. Bien, con el currón reglamentario damos por instalada la sesión de la fecha 13 de febrero del año 2015. Y vamos a lo que es la aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 10 de febrero del año 2015. Aquellos miembros del consejo que estén o que quieran hacer alguna intervención sobre el acta, tienen el uso de la palabra. Si no hay intervención, aquellos que estén a favor de aprobarla, haciéndanse levantar la mano en señal de conformidad. ¿Ha sido aprobada por unanimidad? Unanimidad. Correcto. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. En la estación despacho, señor alcalde, no hay ningún documento para dar lectura. Estación, informes y pedidos. No hay algún informe que esté en la secretaría. Le voy a ofrecer a los miembros del consejo si hay algún informe en mesa. Si no hay informes en mesa, vamos al siguiente tema, que son los pedidos. ¿Hay pedidos en despacho? No, señor alcalde. No hay pedidos formales tampoco, entonces vamos al siguiente punto, por favor. Orden del día. Proyecto de ordenanza que establece beneficios tributarios a favor de los vecinos de la calle Lima y avenida Ernesto Díez Canseco, del distrito de Miraflores. Al debate. Señor Sousa, tiene el uso de la palabra. Buenos días a todos. Sí, yo quería referirme justamente a este tema porque el año pasado, el 5 de septiembre del 2014, se emitió la ordenanza 426 justamente referido al mismo tema y beneficiando igualmente por un año a los mismos vecinos, con la misma exoneración de los arbitrios, aduciendo justamente el inicio de la obra. Dice acá, en esta misma ordenanza, dice, se estima que se efectuará hasta el año 2015. En la ordenanza que se pretende emitir ahora y que se quiere hacer el mismo beneficio, igualmente menciona que se estima que su ejecución se efectuará durante el año 2015, el inicio de las obras. Pero yo no veo ninguna obra, no se está efectuando nada, la cosa está paralizada y la diferencia de la ordenanza que se quiere emitir este año con el año pasado, es que el año pasado sí se hicieron excavaciones para rescate arqueológico y de una u otra manera de repente justificaba esa exoneración. Este año no le veo yo esa justificación por cuanto la obra de ejecución no cuenta, no hay una fecha exacta para que se inicie esta obra, porque hay una serie de irregularidades en el proceso de concesión y además no existen los permisos que se requieren para que se inicie la obra. Por otro lado, yo pienso que el verdadero problema está en el cerco de metal que existe, ya que está puesto y que lo pusieron los concesionarios. Además, este cerco ha traído una multa, una multa de 12 ITs, que las ha puesto a la sugerencia de ingeniería de tránsito de Lima, una multa muy grave y que dice que como medida provisional declara la paralización si es que hubiera alguna obra. Es por ello que yo voy a votar en contra y lo que sí se debiera exigir es que se retire inmediatamente este cerco y que se reponga todo a su estado original a fin de permitir el libre tránsito hasta que la empresa concesionaria cuente con todos los permisos. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Señor de Albertis, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. No mencionó el regidor Sousa algo que mencionó en la reunión de sesión de Comisión de Desarrollo Urbano, que es que él insistía en conocer quiénes eran los beneficiarios. Mi pregunta es, en este momento, quiénes son los beneficiarios y en qué porcentaje de beneficiarios estaría cada uno de ellos, de los propietarios o inquilinos de la zona. ¿Se tiene en este momento esa relación? Vamos por partes, ¿no? Tenemos esa información, esa es una información que ustedes la pudieron haber recabado en la comisión pertinente, está en manos del señor Roa. El señor Roa, para poder haber hecho este proyecto, ha tenido que hacer un análisis de esa naturaleza, pero quería hacer algunas precisiones, porque he escuchado de parte del señor Sousa, y no con el ánimo de hacer ningún tipo de debate, ni mucho menos, que él habla de irregularidades. Yo recuerdo que el señor Sousa, cuando era candidato, decía, a través de los medios, abiertamente, que habían restos arqueológicos, que habían otras cosas más, no voy a repetirlas, porque no viene al caso retrotraernos a una época de campaña. Pero ahora él sigue diciendo que hay una serie de irregularidades. Está probado que no hay ninguna irregularidad, y además, para la tranquilidad de los miembros del consejo, la obra está caminando en cuanto al tema de permisología, y en los próximos días se comenzará a ver ya la obra en sí mismo. Entonces, ese es un aspecto que quería aclarar para la tranquilidad de todas las personas y para que no se crea que hay esta situación. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se está votando ahora no tiene que ver con la obra en sí mismo, sino tiene que ver con las consecuencias de la obra. Entonces, no hay que confundir una situación con otra. ¿A qué me refiero con esto? Hay un grupo de vecinos de la calle 10 Canseco que, en virtud o por la situación de la obra, están teniendo que soportar una carga adicional precisamente por la obra en sí. Y ha sido política esta gestión que cada vez que hay una obra se dé beneficios en las cosas que nosotros podemos dar beneficios, que son los arbitrios, a los vecinos que están soportando directamente la carga. Además, que hay una serie de razones técnicas que podríamos esgrimir acá que tienen que ver con la fundamentación de por qué se dan estos beneficios. Todo esto se debió haber discutido, se pudo haber discutido, y de hecho se ha discutido porque hay un dictamen en mayoría con el único voto en contra del señor Sous. Pero si usted necesita la información, se la podemos proporcionar. El señor Roa está en sala, le pediría que por favor nos pueda dar un alcance sobre lo que ha preguntado el regidor de Albertis. Señor Roa, por favor. Buenos días. Bueno, el proyecto de ordenanza cuenta con un informe. En el informe se establecen los beneficiarios. Por la avenida Diez Canseco tenemos 83 contribuyentes. Por la calle Lima tenemos 10 contribuyentes. Y en total son 93 predios que se beneficiarían con esta exoneración y con donación de arbitrios. La relación, si desea, también se la podemos alcanzar. Muy bien. Está abierta esa información. Si usted la desea, solicítela por escrito por secretaria y se le podrá entregar. Bien, dicho esto, no sé si hay alguna otra intervención en mesa. En segunda intervención, señor Albertis. Gracias, señor alcalde. Yo dejé claramente establecido en la sesión de reunión de regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano, dejé claramente establecido que debíamos separar lo que era la obra en sí, lo que eran los estacionamientos y lo que era el beneficio tributario. Eso lo dejé claramente establecido. Inclusive hice referencias de otros casos. Pero yo esperaba que me entregaran hoy en día, en un papel mecanografiado, la relación de los beneficiarios. Porque se habló mucho de una persona que se beneficiaba muchísimo sin que tuviera tanto perjuicio. Entonces, por eso es que se le solicitaba esta relación. Muy bien, señor Albertis, ¿usted lo solicitó expresamente en aquella oportunidad o esperaba, como acaba de decir, que le entregasen ese documento? No, yo esperaba que me entregaran. Ya, perfecto. Porque en otras oportunidades... Entonces, como usted esperaba, se la van a dar después. En otras oportunidades, sí se ha hecho esto. Se la van a dar después, no se preocupe. Eso está clarísimo. En segunda intervención, señor Sousa. Bueno, sin ánimo, efectivamente, entrará en discusión. Pero se hicieron ciertas excavaciones. Acá están los huecos ahí. Está la huella del delito, como se dice. Entonces, yo no sé si usted dice que no hubo rescate arqueológico. Entonces, ¿por qué se excavó y se trabajó? Y el Ministerio de Cultura indujo a que se hicieran estas excavaciones para hacer el rescate arqueológico. Lo tengo en los papeles. Pero no quiero entrar en discusiones porque este no es el tema de ahorita. El tema es simplemente la exoneración de los árbitros, en los cuales yo, consecuentemente, con mis ideas, no estoy de acuerdo. Muchas gracias. Muy bien. Y también le aclaro que no hay ningún delito de por medio. Bien, vamos a proceder a votar si es que no hay ninguna otra intervención en mesa. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto que ha sido traído a la mesa. Sí, más de expresarlo levantando la mano en señal de conformidad. Aprobado por mayoría con un voto en contra del señor... Sí, y un absten... Perdón. Entonces, es así. Mayoría, voto en contra del señor Sousa Locio y abstención del señor Albertis. Siguiente punto, por favor, señorita Secretaria General. Muchas gracias a los votantes. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la denominada Carta Municipal de Gobierno Abierto de Miraflores, que en anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate. Entiendo que esto ha sido discutido en comisión ampliamente. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto, si no se expresan los señales de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba los procesos de selección para el arrendamiento de 10 módulos o espacios de propiedad de la Municipalidad de Miraflores por subasta pública, según el detalle que obra en anexo adjunto y que forma parte integrante del presente acuerdo. ¿Debate? Si no hay debate, también, al igual que con los otros temas, procederemos al voto. Esto viene con dictamen favorable. Sirvanse a expresar, señores miembros del Consejo, si están a favor del mismo. Ha sido aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción del Convenio de Colaboración Interinstitucional de Certificación Digital entre el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil y la Municipalidad de Miraflores, conforme a los considerandos expuestos en el presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. Si no hay debate, vamos a proceder a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la suscripción de la adenda número 1 al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y Trabajando.com Perú-SAC. Al debate, como corresponde. Si no hay debate, vamos a proceder a la votación. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto sirvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad también. Muchas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que otorga la medalla cívica municipal en el grado de ciudadano ejemplar, categoría política, al señor Germán Ricardo Aparicio Lemke en reconocimiento a su labor profesional, así como su trayectoria de servicio municipal y participación en el campo político para el fortalecimiento de la democracia en bienestar de la comunidad en general. Al debate, creo que aquí, sí, el señor Martín Bustamante, presidente de la comisión, quiere... Yo quisiera más bien hacer una exposición sobre esta propuesta así como su trayectoria de servicio municipal y participación en el campo político para el fortalecimiento de la democracia en bienestar de la comunidad en general. Esta propuesta fue analizada por la comisión y llegando a las siguientes consideraciones. Germán Aparicio Lemke, un ciudadano ejemplar a quien yo conocí durante muchos años cuando fue regidor en la municipalidad de Miraflores, es un ciudadano que nació en el año 1944, abogado de profesión, titulado en la Universidad Mayor de San Marcos, por unanimidad del jurado y con exoneración de la exposición del expediente penal, atendiendo a su currículo como estudiante y a su destacada exposición del expediente civil durante los años 1968 y 69, estudió en la Universidad de Roma, becado como beneficiario de la beca Gino Saloki, que otorgó el banco de crédito y su experiencia laboral la inició como procurador y primero como jefe de partes de la Corte Superior de Justicia del Callao, luego ya como abogado se desempeñó como asesor legal en distintas empresas de radiocomunicación, miembro del directorio de distintas entidades en el sector privado, juez de paz letrado, suplente en el Poder Judicial y sobre todo desarrolló una dilatada y destacada carrera municipal en el ámbito político municipal. Él, Germán Apericio, en el Consejo de Miraflores, fue secretario general y asesor legal entre los años 1969 y 1970 y fue también director general entre los años 71 y 72 y primer regidor entre los años 1993 y 1995. Como miembro del Consejo Municipal de Lima Metropolitana, se desempeñó primero como presidente del Tribunal de Honor, representante, miembro en el Comité Consultivo Judicial de la Corte Superior del Distrito Judicial de Lima entre los años 97 y 2000, presidente de la Comisión Especial encargada de revisar, autorizar y canalizar las iniciativas y propuestas, integrar y orientar las coordinaciones de la Municipalidad Metropolitana con los poderes ejecutivo y legislativo. Fue miembro de la Comisión de Fomento a Desarrollo Económico para el periodo 2003-2006 y miembro de la Comisión de Asuntos Jurídicos para los periodos 2004-2006, 2007-2010 y 2011-2014. Su destacada trayectoria en el ámbito político municipal fue reconocida por el ilustre Colegio de Abogados de Lima, que lo designó como presidente de su Comisión Ejecutiva de Derecho Municipal entre los años 98-2002 y además miembro de la Comisión Ejecutiva de la revista del foro de ese último año. También fue por el Consejo Distrital de la Municipalidad de Magdalena del Mar y en 1997 le otorgó la medalla cívica y por la sociedad civil sembrando valores que en el 2005 le concedió la medalla Madre Teresa de Calcuta. En el 2010 también fue uno de los fundadores de la Asociación Peruana de Derecho Municipal. En conclusión, por las consideraciones expuestas, los miembros de la Comisión acordaron por unanimidad recomendar al Pleno del Consejo Municipal otorgar la medalla cívica municipal de Miraflores en el grado de ciudadano ejemplar categoría política al señor Gemán Ricardo Aparicio Lemke en reconocimiento a su labor profesional, así como su trayectoria de servicio municipal y participación en el campo político para el fortalecimiento de la democracia en bienestar de la comunidad en general. Firmado por unanimidad, los miembros de la Comisión, Martín Bustamante, presidente, señora Franca Rey Camino como miembro, señora Patricia del Río Jiménez de Olavide, miembro, y la señora Daniela, la señorita, perdón, Daniela Sofía Lozano Víctor como miembro. Es todo lo que tengo que informar, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Creo que es un justo reconocimiento. Usted, señor Sosa, ha levantado la mano. Sí, quería simplemente agregar a la palabra de Martín que el señor Germán Ricardo Aparicio, me parece que es un justo reconocimiento porque él en el año 1999 al 2002 fue regidor por el partido de Somos Perú porque él es un miembro activo del partido, me parece, y fue regidor y teniente alcalde de Alberto Andrade. En ese año, él aprobó y le tocó rubricar, porque aparentemente el señor Alberto Andrade había viajado, la ordenanza 296, justamente la que regula los bienes de uso público y, entre otras cosas, establece la aprobación del estudio de impacto ambiental previa a la firma del contrato. Asimismo, la consulta vecinal. Es un gran demócrata y yo estoy completamente de acuerdo que al señor se le brinde este honor. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención en mesa? Si no hay más intervenciones, yo quisiera simple y llanamente recalcar dos aspectos que son muy importantes que suman a lo que ya se ha dicho. Germán Aparicio es un hombre íntegro, una persona que siempre se ha dedicado al tema de poder predicar con el ejemplo y es un gran municipalista. Por eso a nosotros nos motivó mucho esta posibilidad de entregarle la medalla cívica como municipalista que es. Y además como persona con discapacidad que ha tenido que sortear una serie de dificultades que a veces son difíciles en el mundo cotidiano y convencional para una persona con discapacidad. Es una gran prueba la que él ha tenido que pasar y una muestra de entrega y una muestra de ese espíritu que tiene Germán que nos lleva a reconocerlo en estos momentos y creemos que es un momento especial para poder hacer ese reconocimiento. Hace unos días atrás yo lo llamé y lo único que me pidió él es que la entrega de la medalla no sea antes de 15 días porque lamentablemente, y ese era un tema que no sabía, había fallecido su padre. Entonces vamos a condecorarlo dentro de 15 días aproximadamente en función también a ese pedido que él nos ha hecho y por lo que nosotros estamos decidiendo esta mañana aquí en el Consejo. Dicho esto, y esto es casi una formalidad nomás porque hay una unanimidad clara mostrada frente a una persona que es un ejemplo, vamos a proceder a votar para saber quiénes son los miembros del Consejo que estén de acuerdo con el otorgamiento de la medalla cívica al doctor Germán Aparicio Lemke. Aquellos miembros del Consejo que están a favor si no se empezaron en el señal de conformidad tenemos unanimidad como era evidente. Muchísimas gracias. No hay más temas que tratar. Voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor sirvanse a expresarlo en el señal de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Por favor, pido que no se retiren. Un tema de forma nada más. La regidora Daniela Lozano me llamó, cuando estaba en camino había tenido una dificultad y pedía que ponga en consideración del Consejo que se le considere presente desde el primer momento porque estaba venciendo esta dificultad para estar presente. Creo que estamos todos de acuerdo con eso. No hay ninguna dificultad en tenerla presente como si se ha llegado desde el primer momento. Sin perjuicio de pedirles a todos, por favor, la puntualidad debida. Muchísimas gracias por su participación. Y levantamos la sesión del día de hoy, 13 de febrero. Un feliz día de la amistad mañana. Gracias. 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 Gracias.